A pesar de la difícil situación que vive el país, Copester Cienfuegos sobrecumple hasta la fecha su plan de ventas y estima cerrar el año al 115%. Para exhibir estos logros, la División Sureña ha trazado estrategias en la comercialización mayorista y la actividad de servicios técnicos y de soluciones, este último marcado por el impacto en proyectos de desarrollo local. Como son el proyecto del Teatro Tomás Térrique, un grupo de proyectos con el proyecto de integrar las cubas, la parte de electrificación de las mini industrias, de la CPA 26 de julio, un proyecto de instalación también en la piscina olímpica del municipio de Cumanayagua, entre otros proyectos que se están realizando en Cienfuegos. Además, sus trabajadores garantizaron para el inicio escolar la reparación de computadoras y televisores de todas las instituciones docentes del territorio. Al tiempo que mantienen estables la prestación del servicio a la población en todos los municipios de la provincia. En su aniversario 28 de creada, la Corporación Cienfuegueras se traza metas superiores, como la instalación de wifi en los joven club de computación de la cabecera provincial y la consolidación del comercio electrónico, estrategia orientada a nivel de país. Desde el mes de abril hasta la fecha se han hecho 35 pedidos y hemos vendido 57 equipos por esta venta a través de una página. Se ha incrementado la solicitud de este servicio con la modalidad de puesto a domicilio o aquí en la sala de venta de la división. Por todos estos resultados, Cope Cienfuegos mereció por segunda ocasión la condición colectivo destacado nacional, un estímulo que los incentiva a ser mejores cada día. Damaris Leiva Feijo, Notisur.